La radio ha vivido equivocada, lo demás es silencio. Un mundo en crisis es el nombre de esta columna que vamos a compartir, que tiene como referente a Fabián Adari, historiador, investigador y profesor universitario. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Antes que nada te pregunto, finalmente se suspendieron las jornadas para hoy y mañana en la Facultad de Filosofía. Sí, efectivamente tuvimos que suspender, en primer lugar, por una cuestión propia de presentar este problema, no tener cierta responsabilidad y no aparecer como un foco de posible contagio o posible propagación. Eso, en primer lugar, es una responsabilidad nuestra. En segundo, ya hay una cuestión legal, el gobierno de la ciudad decretó la prohibición de cualquier encuentro de más de 200 personas o 200 personas. Nosotros no sabemos cuántas personas se van a ir, calculamos que hay muchísimas, pero no podemos poner un cubo, digamos, si no podemos empezar a contar, lo cual también es un problema. Y el tercer motivo es que la facultad va a estar cerrada el sábado, o sea, la facultad decide a partir del sábado cerrarse y debatir si empiezan las clases o no, por lo cual tenemos la mitad de las jornadas, no se podían hacer. Claro, claro. Así que tuvimos que suspender, yo quería agradecer a todos los invitados que nos dijeron que sí, que iban a venir, Marcelo Ramal, José Castillo, Pablo Pozzi, Pablo Bonavena, Pablo Inmen, Daniel Campeone, bueno, una cantidad más que... Jesús Rojo, que venía de España, Michael Roberts de Inglaterra, Javier Terán de Bolivia, Darío Gómez de Venezuela, todos esos que venían de afuera para la jornada, agradecerles enormemente y pedirles las disculpas. A todos los compañeros que venían de afuera para la jornada, agradecerles enormemente a todos los compañeros nuestros que hicieron un esfuerzo enorme porque esto estuviera funcionando y funcionara a la perfección. Cuestiones muy importantes de la logística, cuestiones de comunicidad. Agradecerles a ustedes también que dieron alguna difusión al evento, esos agradecimientos están. Y comprometerlos que seguramente, pasado este tramo, probablemente a mitad de año, las volvamos a lanzar a la jornada, se vuelvan a hacer porque efectivamente se tienen que hacer. Sí, precisamente ayer conversamos en el aire con Marina Cabat sobre este tema. Y vos sabés que paradójicamente, a manera de información, tomalo, ¿no? Decías recién algo muy interesante, muy importante, que es que está prohibido cualquier tipo de encuentro con más de 200 personas. Vos sabés que aquí en el Partido de la Costa, un gobierno kirchnerista, se están realizando en estos momentos los juegos universitarios en playa, en donde hay más de 200 personas. Es una barbaridad. Es una barbaridad y realmente habría que denunciar esto porque es una irresponsabilidad. El gobierno, una última cuestión, porque quería hablar de este tema del coronavirus. Ayer salió Alberto Fernández en una conferencia, en una cadena nacional, donde no dijo absolutamente nada, como no está diciendo absolutamente nada, de nada, de ningún tema, porque tocó todos los temas del aborto, la deuda, el plan económico, no habló de nada, no tiene ningún plan para nada. Y aquí lo vimos cansado, tuvo que hablar dos veces y no dijo absolutamente nada. Realmente estamos en una situación problemática y esto, como relatamos, esta expresión de eso. La verdad sí, nos llama poderosamente la atención. A pesar de que ayer en horas del mediodía, el gobernador Axel Kicillof se comunicó telefónicamente, mientras nosotros estábamos tratando de averiguar alguna información al respecto en el epicentro del lugar, con el intendente local, Cristian Cardoso, para combinarlo a suspender el acto inaugural, a restringir la entrada de público en estos juegos y también a hacer supuestamente una especie de prensa con respecto a las medidas o al protocolo de prevención sobre el coronavirus. Bueno, nada de esto está sucediendo. En estos mismos momentos nosotros tenemos un enviado, un cronista de exteriores que nos está cubriendo toda la información, no ya del hecho en sí, porque no nos interesa, pero sí de esta mentira que se está imponiendo. Efectivamente. Y esto lo que está mostrando es que el país no está preparado para hacer frente a este tipo de cosas. Cuando digo el país, digo la propia clase dominante y su personal político, sea pro, sea cristianista. La estructura de la Argentina no está preparada para estos casos, incluso tampoco está preparada para el caso del dengue. Hay mil infectados del dengue, un aumento del 66% de los infectados, ya tenemos creo que tres muertos. Efectivamente no está preparado el país. Yo quería tratar sobre esta cuestión del coronavirus, que en realidad nos remite a una realidad nacional y a una realidad mundial. El coronavirus, lo que es interesante es que permite ocultar una serie de cosas, es decir, la tremenda crisis económica que hay, pero por el otro, devela algunas otras. Y ahí vamos al punto. En principio tenemos 137.000 infectados a nivel mundial y 5.100 muertos. Hay algo muy interesante del coronavirus, que se repite de otras enfermedades como la gripe aviar, por ejemplo, o la gripe torcina, que tienen más o menos el mismo origen. Este es un poco más radical, por decirlo así. Lo duro que voy a decir, yo no soy experto en, no soy infectólogo, no soy médico, no soy biólogo, por lo tanto, ciertas cuestiones que yo no puedo explicar y no debería tratar de explicar. Si en términos sociales, este auge del coronavirus y estas reacciones frente al coronavirus me permiten a mí pensar una serie de elementos, que me parece interesante pensarlos colectivamente. Lo primero que voy a decir es algo muy poco simpático, pero necesario para empezar a trabajar el tema. No se puede tener una visión religiosa o providencialista de la salud. La enfermedad, primero, la enfermedad es parte de la vida biológica regular, normal, no es una excepción. Así como nosotros comimos cosas, y hay muchas cosas que son suculentas para nosotros, nosotros somos comidillas y somos muy suculentos para una cantidad de seres vivos que no son animales, pero son microorganismos. Nosotros también somos comidillas de otros. En una situación puramente animal, seríamos presas de algún animal que nos quiere comer, que es normal, un carnívoro. En otra situación somos presas de microorganismos. Por lo tanto, eso es la vida normal de la naturaleza. Las epidemias también son regulares en las especies y en la historia humana. En la medida en la cual nos relacionamos con especies de otro tipo, en la cual hay migraciones, la propia convivencia con otras especies es peligrosa. Yo tengo migratanina y la condición legal para que yo tenga migratanina, que la cumplo, lo que quiero decir, es que esté vacunada, desparasitada, revisada, por lo menos regularmente, por lo menos una o dos veces por año por un veterinario, si sale a la calle más todavía, yo no la dejo salir por otros motivos. Pero lo que quiero decir es que cualquier persona que tiene un animal tiene que cumplir ciertas reglas. Hay una película francesa, que no la recuerdo ahora, es muy interesante, y yo creo que esa película nos permite, era el caso, de un granjero francés que tiene pocas vacas. Es un granjero que está perdiendo frente a la competencia mundial, en términos de ganadería. Y entonces se le enferma una vaca y trata de disimularlo porque si no quiebra. Y viene todo el tiempo gromatología a controlarlo, porque ahora él está en la comunidad europea, compite con otros europeos, no son los franceses y por lo tanto tiene este problema. Y entonces muestra todas las tramosas que trata de hacer ese pequeño ganadero para ocultar que tiene a sus vacas infectadas. Lo que estoy diciendo es, la convivencia con otras especies es peligrosa, es problemática, y por lo tanto la enfermedad en el contacto es lo regular. A lo largo de la historia humana, las migraciones han también traído y llevado virus. Voy a dar dos casos, pero por el tema del tiempo doy uno solo. Tiene incluso que ver con cambios en la propia naturaleza. Muy breve, en el año 250 a.C. y el año 100 de nuestra era, en la península de Yucatán, lo que se suele llamar la civilización maya, desaparece todo lo que es una serie de pueblos de lo que se llama el preclásico. Básicamente uno de los pueblos más importantes se llamaba Caminar Juyo. Estalló un volcán, la tierra se secó, y como eran pueblos muy primitivos, vivían a grandes rasgos con lo básico, digamos se murieron, apareció una enfermedad por la baja alimentación, y básicamente arrasó con todo lo que se llamó la civilización del preclásico en Yucatán. Ese es un ejemplo, y además es un ejemplo interesante porque normalmente se suele glorificar, se suele, digamos, idealizar el pasado, y más aún el pasado precolombino en América. Otro ejemplo, que es el mismo Yucatán, la migración de los mayas putunes de la zona, digamos, del norte de México hacia el Yucatán, provoca una serie de virus, además de una invasión militar, una serie de virus que traen estos mayas putunes, y provoca una epidemia en lo que se llaman las tierras bajas centrales, por ejemplo. Digo, para poner esto en contexto, que no es que ahora viene una epidemia. Bien, dicho esto, hay cosas que son sociales. Yo puse apestados, hablando de la peste, peste se llama en latina cualquier epidemia, pero yo especialmente puse apestados por la peste, que nos remite a la peste negra, la peste de la Edad Media. Sí. Como digo, hay cosas que son naturales. Se cortó. Bueno, perdimos el contacto, lamentablemente, con Fabián Arari, quien nos estaba compartiendo su columna, Un Mundo en Crisis, hoy haciendo referencia precisamente al coronavirus, no como patología, sino como enfermedad social. Desde el punto de vista sociológico, tratado este tema, que me parece que es lo que falta. Es la parte que carecemos de este tema que se nos está invocando a través de los medios de comunicación, generando no soluciones, sino más temor, más angustia, más tristeza. Aquí no hay una información cabal, rotunda, seria, sobre esta pandemia que se va extendiendo a distintos lugares del mundo. Y hacíamos referencia también a lo que está sucediendo increíble y lamentablemente aquí en el Partido de la Costa. La realización de los Juegos Universitarios en playa, a pesar de todo esto, a pesar del relato, de la oratoria, sobre todo del presidente de la Nación, quien ayer en cadena nacional, como decía Fabián, y comparto su opinión, no dijo absolutamente nada. Estamos en contacto nuevamente con Fabián. ¿Qué tal? Parece que se cortó un poco la tecnología. Tal cual. Bueno, tal cual. Bueno, estaba diciendo eso que el señor Maltus dijo, esto es así, hay gente que tiene que morir, digamos, a veces los alimentos no alcanzan para todos, como hay más población que alimentos, la gente se mueve y se restituye el equilibrio. Obviamente, es porque el señor Maltus explicó que en realidad la enfermedad tenía que ver con la situación vital, la situación en la que vivían los campesinos, que vivían en una situación de miseria, el agravamiento de la miseria, porque los señores querían cobrar más renta, que provocaba esta peste. O por lo menos la propagación de esta peste, más la situación en las ciudades. No voy a hacer, no voy a dar mucho más, pero simplemente explicar esto. Ahora bien, una de las cuestiones es la idea de que en el pasado, estas cosas no pasaban, y que si volviéramos a la naturaleza y dejáramos el progreso y las ciudades, el hormigón y todo eso, estas cosas no pasaban. Te explico, por eso traigo la peste siglo XIV, siglo XVII, entre varias, y traje la de los mayas en su momento, donde había grandes epidemias que estuvieran civilizaciones enteras. Ni hablar de que la primera domesticación de animales también provocó la desaparición de pueblos enteros que no tenían ese control todavía higiénico. Por el contrario, el avance de la civilización permite tener mayor posibilidad de controlar y de curar. La posibilidad está. Ahora bien, vamos al tercer punto, y es el que tiene que ver específicamente con el coronavirus, y que nos permite desmentir una serie de cuestiones. Entre esta teoría de la sociedad ideal antigua aparece la idea de la economía familiar, la agricultura familiar, de la agricultura pequeña, pequeña y que no utiliza ningún tipo de elementos químicos, ni elementos científicos, la cosa de la economía familiar a la antigua. Explicamos. El coronavirus aparece básicamente, digamos, aparece como foco en la ciudad de Wuhan, en un mercado de Wuhan, perdón, de la provincia de Hubei, en China central. El elemento propagador en principio parece ser el murciélago grande de la madura chino y el pangolín. Por un lado, la ingesta de murciélagos, por el otro lado, la ingesta y el uso de la piel del pangolín. Aparentemente, el murciélago puede ir por la vía directa, por la vía indirecta, el murciélago, digamos, excrementa, el pangolín come sus excrementos a través de cuando come hormigas y por esa vía va al mercado. En China hay un gran mercado de estos animales, incluso mercados de lobos, cigarras, escorpiones, ratas, ardillas, zorros, palcoespines, alamandras, cocodilos y civetas. La civeta es interesantísima. Vamos a ver un poquito, si tenemos un poquito de tiempo, de la civeta. Paso, servime los fideos igual a mí, Fabián, ¿eh? Bueno, ¿qué está hablando todo esto? Está hablando de un proceso en el cual gente que evidentemente no tiene cómo subsistir se pone a cazar este tipo de animales y a venderlos a un precio muy barato de gente que tampoco tiene cómo vivir y no tiene posibilidad de comprar otra cosa, compra estas cosas. En un proceso general del lujeste asiático, donde pasa del 35% de la población urbana al 55% de la población urbana, o sea, alrededor de 200 millones de personas en áreas urbanas en menos de 50 años, lo que tenemos es un proceso en el cual el avance del capitalismo, en particular en China y en los países del lujeste asiático, provoca una desposesión. Esa desposesión provoca que esta gente no tenga cómo sobrevivir, por un lado porque el avance del capitalismo provoca desocupación, por el otro porque, digamos, el avance del capitalismo en China requiere de toda esta población desposeída para bajar los salarios y entonces sobrevive como puede. ¿Cómo sobrevive? Cazando y vendiendo murciélagos, cazando y vendiendo cigarras, escorpiones, ratas, y la otra gente que no tiene que comer, ¿cómo sobrevive? Comiéndoselos. Claro. Entonces estamos ante un foco de enfermedad y en la cual la economía familiar, la economía, digamos, no científica, la economía pequeña, es un foco de enfermedad. Absolutamente. No es la solución, es el problema y se propaga por el hacinamiento. Ahora, esta economía familiar no es una supervivencia de una economía antigua. Es el producto del desarrollo del capitalismo y los efectos sobre la clase obrera. Y esto es interesante. Esta economía tan primitiva, por decirlo así, no es producida por la modernización. Es decir, el coronavirus no es producido por la modernización, no es producido por el capitalismo, cuya forma de desarrollo deja un montón de gente desposeída en la miseria y en la marginalidad. Y la obliga a estas cosas. Claro, que incluso, Fabián, creo yo, llega hasta los métodos preventivos, ¿no? Que el capitalismo mismo se encarga de comunicar. Es decir, por ejemplo, higiene en lugares donde no hay agua potable. Exactamente. Exactamente. Pero, digamos, lo interesante es esto. Todavía hay gente que reivindica la economía familiar, la agricultura familiar, la ganadería familiar, cuando son los grandes focos de problemas. Y además, son el producto de una necesidad. No es la supervivencia anterior. Y una cosa, y me parece a mí, que justamente es lo que el capitalismo no puede hacer. Es lo que la humanidad requiere. una producción a gran escala, en forma científica, y sobre todo planificada, para que estas cosas no pasen. Donde toda esta gente tiene que comer, y donde se controle efectivamente qué es lo que se produce y cómo se produce. Entonces, me parece que el coronavirus nos expone a esto. Nos expone a los orígenes del coronavirus, y explicarle los orígenes como producto del desarrollo capitalista y las bárbaras consecuencias que produce, que no hay que idealizar. Pero por el otro también, la propagación nos muestra un sistema que no puede controlar la enfermedad. Porque la salud, no hay salud pública, universal, de calidad. Porque la gente se sigue asignando en las ciudades, en malas condiciones. a los orígenes, los invito a pasearse por el once. Los invito a pasearse por el once, porque el coronavirus llega al once, y nos morimos todos. Digo, nos morimos porque yo vivo en once. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es muy claro eso. Ahora, por un lado, el coronavirus devela todo esto, pero por el otro lado, digo, oculta. ¿Y por qué oculta? Porque a partir del coronavirus no se está hablando de la fenomenal crisis mundial que vimos el viernes pasado. Yo el viernes pasado hablé de un viernes negro. Bueno, hubo un lunes negro, donde cayeron las bolsas en todo el mundo. Y eso no es por el culpa del coronavirus. En todo caso, el coronavirus acelera todo esto, es un capitalizador. Pero la crisis excede a esto. La crisis tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, de la incapacidad de China de sacar adelante dirigirse como gran consumidor y de dirigirse como gran digamos propagador o digamos aumentador por decirlo así de las ganancias. La incapacidad de China de sacar adelante la tasa de ganancias a nivel mundial. Por lo tanto, lo que la caída de las bolsas tiene que ver con eso. El coronavirus es el elemento que desemboca todo eso. Y una cuestión más es hablar de la Argentina. De la Argentina. Porque el coronavirus a Alberto le viene fantástico. Por lo menos le viene mal porque si el coronavirus se expande se va a mostrar la deficiencia del sistema de salud en la Argentina que es un desastre y algún día hablaremos de ello. Pero también nos está hablando de una economía que como dijimos se iba a los tachos. En 20 días el dólar aumentó 10 pesos. O sea pasó a 90 pesos el contado con Ligui que es lo que se toma. De 80 a 90. La Argentina ya se está evaluando que la Argentina entre el descol. recordemos que eso lo comentamos en varias columnas anteriores. Expliqué con números por qué la Argentina no podía arreglar. Bueno ahora se está hablando del default. El riesgo país subió al 3.000% casi en el estado del 2001. Es decir la Argentina está en un en la boca de un volcán. No se está hablando de eso por el coronavirus. pero guarda que pasa el coronavirus y tenemos todo esto. Es más todo esto puede pasar con coronavirus y todo. Claro. Hoy la Argentina está al borde del 2001. Vos fijate hasta dónde llega el coronavirus que hasta Héctor Daer el titular de la CGT dice que por el coronavirus no paran. Bueno ellos en el 2001 dijeron que no había que ir a la plaza. Yo quería contar porque me quedó me quedó esto y yo sé que quedó un poco descolocado pero quería contar algo porque me parece interesante. Yo le hablé de la civeta para entender por ahí hay gente que no sabe qué es la civeta. Civeta es un animal. Con la civeta los asiáticos las familias asiáticas hacen café. ¿Cómo hacen café con la civeta? Con los excrementos de la civeta. los ponen en jaulas le dan de comer café la civeta expulsa ese café en forma de excremento y ese excremento se supone que hace que el café sea más rico. Ajá. No. Dicho en otras palabras estamos ante un civetavirus. Claro. No, me quedo pensando para que nos encontremos con el civetavirus cuando uno se va a tomar un café de algún lado. Claro, me quedo pensando en eso precisamente, ¿no? ¿Qué será del futuro inmediato? Exactamente. Bueno. Pero estas son las cosas que pasan cuando llevamos a esa gente a la desesperación y es criminal, criminal reivindicar e idealizar esas situaciones. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Fabián. Absolutamente de acuerdo. Te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes con tu columna. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gustavo. Fabián Arari. Universidad de Compro Universidad de Comcze llega one de la nuestra Universidad de Comport Gracias por ver el video.